No nos vais a coger zombies drogaos de mierda xddd, puto será comérsela al creador de diablo 2 mamones. Entremos por esa puerta, seguro que hay tías en pelotas xdd. Eh, ¿hay algún mierda por aquí? Desgraciado y un útil baja la escalera xddd. ¿Qué carajo ha sido eso? Poder, terrorista, corre por tus muertos, llegase 4, nos harán saltar por los aires xddd. Estás en todo el cuerpo, jajajaja. ¿Qué mierda? No hay tías en pelotas juas juas, solo hay mierda y más mierda xdd. Puta madre, que asco de cosa xdd, luego te reventaré con la pipa del counter maricón. Doy vueltas como un gilipollas joder xddd. El corazón se me va a salir por la boca por los nervios jajaja. Jajajaja, que guapo, parece que un terrorista ha pasado por aquí xdd. Puta mierda, otra vez la pantalla en negro. Parece que el terrorista lo ha hecho mierda, xdd. Aquí Kevin, ¿hay algún puto bombero pajero por allí? Cambio. Mierda no me escuchan xdd, puta basura de walkie talkie joder, vaya asco. Jajaja, menos mal que cargó rápido la pantalla, antes casi me dio tiempo a pajearme xdd. Puta escalera sin fin xd, y aún lo que me queda para salir de esta mierda de hotel jajaja, que encima es 5 estrellas, pero algo me dice que estará en los escombros xdd. Jajaja, le he robado el DNI al gilipipas este xdd, ahora me voy corriendo que quiero salir rápido de aquí, juas juas. Jajaja, buena paja que me estoy cascando, jajajaja, hasta que se abra la puta puerta xdd. Por fin ya era hora xdd, me dio tiempo a hacerme 3 jajajaja. Oh mierda. Han regresado los putos viziatas de Blizzard, jajaja, que os jodan putos yon carras xdd. Como se me acerquen mucho, les reviento la cabeza con mi pipa xdd, ya que soy el puto amo en dar headshots, en el counter juas juas. Mierda, que cosa más horrible, es como pegar a un padre con un calcetín mojao, joder. Como se le pudo pasar por la cabeza hacer esta mierda xdd, es para buscarlo y partirle las piernas juas juas. Toma, he encontrado una puerta secreta que me llevará a mi muerte seguramente xdd, que masocas hoy jajaja. Mierda, toca otra sesión de pajas juas juas. Oh si 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 si, más 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 más. Menuda noche llevo hoy con tantas manuelas, jajajaja. Joder estoy hasta las pelotas de tenis, de este puto hotel, que encima huele a zombies viciaos a los juegos de blizzard juas juas, como me los encuentre les reviento la polla con la puta escopeta, o también reventarles la cabeza con la sniper xdd. Sería la polla que me caiga del cielo la ametralladora del gear software xdd, si si, esa que tiene la sierra, jajaja, para así poder partirlos en dos a estos putos viciatas xdd. Jajajaja, hijo de puta soy tu subconsciente, que haces hablando solo, loco de mierda jajaja xdd. Si, por fin, allí está la salida, soy libre. Aaaaaaah, pero que puta mierda es ese cacho de carne que está colgando, hija de la gran puta, te meteré esa lengua por el culo, juas juas. Aaaaaaah, ayudadme putos trabelos, que me folla este cacho de carne xdd, vamos a reventarla a escopeta, jajajaja. Soy yo de nuevo, subconsciencia, vale paquero, dale carne a la zorra esta xdd, que le salgan los cartuchos por el culo, y luego cuando esté muerta, cáscatela, y échale tu lefa, juas juas xdddd. Hija de puta, estate quieta con tu lengua de 40 metros, puta zorra, aaaaaaah, aaaaaaah, aaaaaaah. Toma esto, cabrona. Y, zas, en toda la boca. Juas juas juas. Ahora me pajearé, y le echaré mi lefa en su cara, jajajajaja, xdd. Ya era hora, putos bomberos pajilleros marcones, seguro que estabais echando un póker, cabrones, xdddd. Pues si, nos hemos echado un póker, todos, muajajajajajaja, te jodes, ahora vamonos capullo de mierda, xdd. Está bien, pero esta te la guardo, mamón, xdd. Hijos de puta, casi me follan, y vosotros jugando al póker, putos maricas, jajajaja. Pues si, estábamos jugando al póker, desgraciado xdd, pero era una partida dura, jajaja, nos estábamos apostando, las llaves de casa, el coche, las joyas, xdd, lo tuyo era una mierda, comparado a la partida, juas juas. Muy bien, desgraciado xdd, la próxima vez que te vea por la calle, te vuelo la cabeza de un cholazo, marica xdd, aunque espero que los zombies, te desintegren primero, por vicioso, negrata cabrón, juas juas. Vale, ahora me pido, de ciudad mapache xdd, me iré a otra ciudad, y cuando llegue me iré de putillas, juas juas, aunque tendré que esperar un tiempo, para que me deje de doler la polla, xdd, después de tantas pajas esta noche la tengo reventada y toa roja, juas juas xdddddd. ¡Gracias!